Mi nombre es Yara y esta es mi madre Raquel y este es mi tío Renato. Y los dos tienen Corea de Huntington. Bueno, pues la Corea de Huntington es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad progresiva, irreversible, y que en este momento no tiene un tratamiento curativo. Entonces es una enfermedad que afecta no solamente al área motora, sino también tiene un componente psiquiátrico muy importante. Incluso el componente psiquiátrico a veces aparece mucho antes del componente motor. Incluso se habla de este entre 2 y 20 años. Y se producen cambios en el carácter de los pacientes, con más irritabilidad, a veces condutas explosivas y gente que era tranquila y amable puede tener conductas agresivas, incluso verbalmente soeces, aparte de que a veces afecta al área sexual, puede producir desinhibición o puede producir una inhibición grande también. Quiero decir que la clínica es muy variable. Entonces afecta también al estado de ánimo. Desafortunadamente hay una incidencia de suicidio alta. Se calcula que entre el 5 y 7% de las muertes que se producen por Corea son directamente por suicidio. Y luego también va produciendo un deterioro cognitivo, que quiere decir que afecta a la memoria, a la atención, a la riqueza del lenguaje, a la capacidad para la contabilidad, que van afectando a la vida del día a día de los pacientes. Y este deterioro, que es progresivo y a lo largo de los años, llega a reunir criterios de lo que se llama una demencia. Tienes que estar como si estuvieras pendiente de un bebé. Porque puede estar en el sofá, pero es una persona adulta. No puedes retenerla. Y esa persona adulta se levanta, va al baño, a la cocina, al otro lado. Y siempre tiene riesgos. Come. Entonces, yo les diría, para saber cómo tratar esto, una hora, con una hora con ellos, pues lleva una hora. Yo no te digo un día. Yo no te digo un día. Pero una hora. Y con dos. Mira, el otro día estábamos comiendo. Y le dije, es Renato, se atragantó, pero muchísimo. Pero muchísimo, tuvo que salir del local a vomitar. Entonces, un familiar mío le dice a otro, graba eso. Y claro, dice, ¿cómo voy a grabar eso? Y le dice, sí, sí. Porque esto es lo que le tenemos que enseñar al médico. Lo que pasa día tras día. Un síntoma muy limitante es la dificultad para tragar. Y la disfagia, de hecho, se produce muertes por neumonías, por broncoaspiración. Esto se puede trabajar con un logopeda que ayude a hacer los ejercicios de dilución, de aprender a tragar, de hacer como voluntarios estos movimientos que habitualmente hacemos ya de forma involuntaria, para minimizar el riesgo de atragantamiento. Esta enfermedad debe su nombre a George Summer Huntington, médico que hizo la primera descripción clínica completa en 1872 e identificó su carácter hereditario. Logró identificar su carácter hereditario al estudiar y seguir a una serie de familias que ya habían investigado su abuelo y su padre en Long Island, Nueva York. Un exhaustivo estudio de los árboles genealógicos de estas familias le permitió demostrar que el origen de esta transmisión habían sido dos hermanos, que habían llegado en 1630 a Boston, Estados Unidos, desde Essex, Inglaterra. En los tres siglos siguientes, unos mil descendientes de estos dos hermanos padecieron la enfermedad. Hoy sabemos que el origen de la enfermedad surgió en el oeste de Europa, Francia, Alemania y Holanda, y posteriormente se dispersó hacia Inglaterra, América y Australia. En las poblaciones asiáticas y africanas la incidencia es mucho menor. Todo ello se explica por lo que en genética se conoce como el efecto del fundador, que se da cuando una familia comienza a reproducirse muchísimo y eleva la frecuencia de la enfermedad. La enfermedad de Huntington tiene, en general, una presentación clínica tardía, y a pesar de que la tasa de mutaciones de este gen es muy baja, con frecuencia tienen descendencia antes de saber que son portadores de la mutación. Esta edad tardía en la presentación del Huntington reduce el efecto de la selección natural contra el gen defectuoso y explica su frecuencia en la población. Las mayores tasas de prevalencia se dan en la isla de Tasmania, sur de Australia, en Mori Firth, Escocia, y en la región del lago de Maracaibo, Venezuela. En 1979, Nancy Wessler y su equipo iniciaron su estudio en la pequeña aldea de San Luis de Maracaibo. Se investigó la genealogía de más de 13.000 individuos y se recogieron más de 4.000 muestras de sangre para comprobar si la enfermedad de Huntington se originaba en un gen y si éste era heredable. En tan solo cuatro años, en 1983, consiguieron identificar la localización del gen, en el cromosoma 4, en el brazo corto, muy cerca del telómero. La localización del cromosoma había sido relativamente fácil, pero el gen concreto de esta enfermedad, el gen de la jantintina, no se localizó hasta 1993. La mutación se localiza en el primer exón del gen HTT y se origina por la expansión anómala de una repetición de trinucleótido CAG, citosina, adenina o anina. El número de repeticiones del triplete CAG está relacionado en proporción directa con la gravedad de los síntomas y es inversamente proporcional a la edad de presentación. Solo cuando hay 40 o más repeticiones se produce la enfermedad de Huntington. La población sana presenta muchas menos repeticiones. El número de copias del triplete CAG en un individuo sano es menor de 35, la mayoría entre 15 y 16. En este tipo de enfermedades por expansión de tripletes, es frecuente que un ligero incremento en el número de repeticiones no produzca la enfermedad. Cuando las repeticiones están entre 36 y 39, se incluyen en una zona de solapamiento entre la población sana y la enferma. En estos casos, el diagnóstico puede llegar a ser ambiguo y hablamos de penetrancia incompleta. Estas personas tienen muchas posibilidades de transmitir la enfermedad a la siguiente generación, ya que el número de repeticiones es inestable y pueden llegar a aumentar hasta inducir la enfermedad en su descendencia. En el caso de la enfermedad de Huntington, la impronta genética es de tipo paterno. Las modificaciones en la expresión del gen de la Huntingtona se producen en la formación de los gametos en la meiosis paterna. Precisamente, esa inestabilidad explica el fenómeno de la anticipación. Los hijos de los afectados pueden presentar la enfermedad a edades más tempranas y con mayor agresividad. Existe una variante juvenil de la enfermedad de Huntington que representa entre el 5 al 10% de todos los casos. Los primeros síntomas aparecen antes de los 20 años y siguen un curso clínico más grave que la forma clásica o del adulto. Presentan inicialmente trastornos de conducta y dificultades en el aprendizaje. El trastorno motor es, a menudo, hipocinético y bradicinético con componentes distónicos. La demencia está presente en etapas tempranas de la enfermedad. Son frecuentes las convulsiones, la ataxia y la pérdida de peso. La corea, el signo clásico de la enfermedad de Huntington, tan solo aparece en la segunda década. La variante infantil de la enfermedad de Huntington es excepcional. Aparece antes de los 10 años de edad. Su evolución clínica es muy rápida y los síntomas y los problemas de aprendizaje son muy severos. Alrededor del 10% de los enfermos presentan una forma de inicio tardío. Los primeros síntomas aparecen más allá de los 60 años y la enfermedad muestra una progresión más lenta. En España se estima que más de 4.000 personas padecen esta enfermedad y más de 15.000 afrontan el riesgo de heredar el gen de la enfermedad de Huntington por tener un familiar directo afectado. A veces en la consulta aparecen pacientes derivados por los neurólogos que quieren hacer un estudio genético y para que nosotros veamos un poco la idoneidad de la prueba. En realidad es un tema muy delicado, muy complejo, porque al ser una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo uno se enfrenta a una condena que además en caso de que uno quede positivo en el test va a tener con toda la seguridad va a desarrollar la enfermedad antes o después. Entonces podría tener interés en cuanto al tema de la paternidad con todas las medidas que hubiera que tomar en este caso y en el tema también cuando uno organiza su vida si quiere tomar algún tipo de medida legal o protectora de sí mismo organizar un poco su futuro. Pero desde luego yo no suelo animar a la gente a hacerse la prueba porque me parece que el vivir con esto no es fácil y no sé, es delicado en cualquier caso. Pues yo empecé con el testamento de la enfermedad de Corea de Pajón Tindro porque mi padre un día me dijo que estaba muy nervioso tenía que ir a la médica de ser y hice la prueba. Nos dijo que nos metía en un colegio interno cuando nos hacíamos cargo de ellos, claro. Entonces yo me hice cargo de ella y con un añito él se me ha hecho facilidad pero nunca le tocó a mi madre nunca tocó siempre lo teníamos que hacer porque yo me quedé con los tres y mi madre. ¿Con los tres? Sí, somos gatos. ¿Herminas? Sí, dos diagnosticados con Corea que son ellos dos y los otros dos en principio no tienen síntomas. Un añito lo tenía Renato bueno, mi padre me dejó un taladro de peleta. ¿Qué tal, Renato? Dijo, colegio que si no, no me han dado tantos internos. Mi madre cuando le trataron la enfermedad de Corea de Juan Tito tenía 40 años o así y ya cuando mi padre me dijo que no se hacía cargo él que se me echaba friza pero mi madre era muy agresiva todos los días daba leñazos con la escoba todos los días me andabas como a la tienda a buscar escobas porque todos los días la compré en nosotros en los tres y se me escapaba de casa todos los días se me escapaba de casa había que buscar un día me aparecía en la coroja y otro día eran los vita así todos los días me escapaba. Entonces yo lo veo, Jolín ella se cayó hace poco tuvo seis puntos en la cabeza entonces Jolín yo veo cosas que a lo mejor lo pasan claro que no pero a lo mejor pasan entonces yo ya quiero prever todo porque claro Bueno mi madre es que hay todos los días ya tenéis una planta ¿Qué? Mi madre pero esos días están lavados solos todos los días ¿sabes lo que salen y no son? Es igual que mi tío Jolín él tiene que salir a hacer actividad él es una persona joven yo siempre que... a ver, yo todos los días ¿Eso es soltero? Evidentemente no puedo dedicarme a los dos porque ya uno es nuestra carga pero el mínimo dos o tres veces a la semana nos vemos y después el fin de semana pues un sábado, un domingo siempre comemos En ocasiones vemos pacientes o familiares de pacientes que han decidido hacerse test genético y saben que son portadores de la enfermedad que son portadores de la mutación y que van a desarrollar la enfermedad y bueno, pues también un poco el trabajar en que hay una serie de... aunque la enfermedad en sí misma no tiene un tratamiento curativo si hay tratamientos sintomáticos que alivian mucho la carga de la enfermedad quiero decir que la depresión por ejemplo y la ansiedad responden bien a los tratamientos antidepresivos no como en otras enfermedades depresivas derivadas de cuadros orgánicos como puede ser la depresión en el Parkinson aunque a veces es muy rebelde de tratar y entonces hay síntomas hay trabajos de rehabilitación cognitiva que se están haciendo que pueden ayudar pues digamos a enlentecer esta pérdida de lenguaje o la pérdida motora él me dijo tú eres Quirisca como la profe de si tienes una enfermedad durante tu madre y yo como tenía mucha conciencia de ella ya me voy a ir pues a la vamos y fui a armar el suelo me acompañó a mi padre a hacerle un problema y ya los tres meses así ya me dijeron vamos a ver y ya fui a buscar el suelo y me dijo que sí mi padre cuando fue conmigo y pensó nunca pensé que no me ha ocurrido pero le ha afectado mucho porque pensaba que me cae lo que iba a escudar y bueno y ahora mi madre pero mal piensa que a ella sí fue lo que me dio la información de él pero cuando me dio la enfermedad y así se puso a llorar y me suelo hasta hasta casa y yo lo cogí yo lo cogí bien yo ni me crisis pues ni me puso a llorar ni nada él por ejemplo cuando le dieron la enfermedad la de positivo y lo llevó a hacer yo estoy peo mal una temporada no no sabía qué hacer ya pasó el tiempo ya ya controlo lo mejor un cuento mejor así cerca ahí puede ser para él y al principio ir a otro mal en casa solo en casa lo mejor y eso me gusta mucho lo pasamos ¿eh? al principio sí claro ¿ahora más bien? poco a poco poco a poco muy bien hay que ser positivo no queda otra no queda otra ayúdate sobrina va un chico que va un chico también por las mañanas sí hay que salir de casa dos días alguna vez por la calle piensan que van borrados ¿estos lo dicen? sí muchas muchas ¿qué dicen? borrados 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 como se marían mucho y mientras me meten eso por la calle y al más a ver es que cuidarnos es complicado claro pero es que tampoco los podemos dejar ahí encerrados con él nosotros somos una familia a ver vamos a comer por un restaurante por la semana claro es complicado tener dos personas a un cargo ¿qué haces? o los encierras con una persona que tenga cargo o si no hay poquísimos sitios también donde puedan ir ellos hacer actividades por no decir ninguno si no es un centro privado no hay sitios donde digas tú bueno pues mira van aquí y están entretenidos no no hay nada donde ellos se puedan desenvolver bien ¿tú crees que la sociedad está preparada para este tipo de enfermedad? pues yo creo que no porque no tienen ningún sitio donde puedan hacer ejercicio que para ellos es súper sano hacer ejercicio esencial no tienen un logopera que les ayude porque es algo esencial también para el día a día para ir a un supermercado para valerse por ellos mismos porque al final está restando está restando un poquito de su vida autonomía autonomía quiero eso no se la estamos quitando porque jolín a mi tío ya le cuesta un poco más y ya él tiene que ir con el teléfono y tiene que llamarlo entonces un poquito de ayuda en eso porque centrarnos y ayudarnos a ellos es que si pueden estar dos años más y tener dos años de autonomía más es que le das la vida a una persona no se la quitas en cuanto al tratamiento y al abordaje es muy importante no solo el del paciente sino también el de los familiares que están directamente afectados por la enfermedad y por la convivencia con el paciente y es un paciente que según la fase en la que está de la enfermedad va a evolucionar hacia un deterioro progresivo con lo cual hay que ir adaptándose un poco a estas limitaciones y a estos cambios entendiendo también que los cambios de carácter que a veces son pueden llegar a ser agresivos o muy disruptivos que que son un síntoma más de la enfermedad al ser una enfermedad tan grave que afecta tanto al paciente como a su entorno familiar directo el abordaje de la enfermedad tiene que ser siempre multidisciplinar estamos aquí en nuestra sede en Madrid y estoy acompañada de las terapeutas y profesionales que trabajan con nosotros en la asociación de Huntington española apoyando a los afectados y a sus familias es brutal el impacto y es una enfermedad súper complicada o sea me parece muy dramática porque es como lo dicen ellos siempre es como una lotería me ha tocado no he podido además no sabía ni que yo jugaba a esto y ahora mismo tal y como está la perspectiva es que no tiene más salida que pasarla lo mejor que puedas estimulando para retrasar un poquito el progreso participando en comunidad para retrasar el progreso pero sabes que de momento a día de hoy tiene una salida entonces te vas agarrando a todas las barandillas que son esperanzas de estudios o de investigaciones pero yo creo que bueno pues es de las enfermedades más jodidas más dramáticas a las que uno se puede enfrentar incluso desde el ámbito social el desconocimiento de la sociedad de de la enfermedad que se consideraba una enfermedad rara el estigma social la sensación de las familias es no se sienten bien con los diagnósticos o incluso no quieren saberlos no se verbaliza se esconde se esconde en los trabajos se esconde dentro de las familias se esconde en general por eso yo creo que es muy importante el tema de la investigación es vital para conseguir sobre todo mejorar su calidad de vida y que el proceso de la enfermedad sea lo más lento posible totalmente eso y el darlo a conocer y desistematizar porque efectivamente ellos sufren mucho con él es que la gente me llama borracha por la calle es que tiene una progresión muy dura y que la gente desconoce entonces no solo es lo que tú estás progresando y ya lo que te estás viendo sino lo que encima recibes de la sociedad además también tenés que tener en cuenta que esto tiene unas implicaciones genéticas si una persona se acepta y es positivo automáticamente se abre la caja de Pandora hay un montón de personas colaterales hijos, primos sobrinos que están en esa misma situación por eso yo creo que también la carga genética de la enfermedad hace y contribuye a que se mantenga oculta entre las propias familias pero tampoco se sienten con la tranquilidad de poder pues eso verbalizarlo y cortarlo no sé muy bien cuál es el motivo si ese tabú o la falta de información de que sepan que pueden ponerle si quieren el stop y no seguir con esa carga genética continuándolo porque sí que hay muchos casos de familiares o hijos que saben que sus padres han sido enfermos de Huntington y sin embargo continúan con la evolución siguen teniendo hijos conscientemente de que pueden transmitir la carga genética bueno eso da para mucho tema porque hay muchas variables y muchos factores que pueden determinar el que no se nos decida saberlo o saberlo lo sepa y aún así no quiera hacer el diagnóstico genético preimplantacional yo creo que por decirte solamente un par uno sería el propio bueno el no estar preparado para asumir tu propio diagnóstico en decir que emocionalmente no te consideras con la fuerza suficiente como para vivir levantándote por las mañanas conociendo que en un futuro vas a desarrollar una enfermedad por la que ya has visto fallecer a uno de tus familiares directos más queridos y no saber cuándo va a empezar esto porque puedes tener un resultado pero eso no quiere decir que sepas el momento en el que empieza a debutar la enfermedad y cada día vas a tenerlo en mente eso genera muchísima ansiedad y hay mucha gente que no está preparada y luego también está el tema ético y los principios religiosos hay mucha gente que considera que a nivel religioso el tema de hacer un diagnóstico genético e implantar solamente los embriones que están sanos pues tienen una connotación a nivel ética moral religiosa que prefieren pues seguir adelante y que sea lo que Dios quiera necesitamos que la enfermedad sea más conocida a nivel social y también a nivel de recursos sanitarios es una enfermedad en principio genética yo la tuve mi padre la tuvo y murió de ella y yo la después en el 2015 se me ha afectado vosotros tenéis hecho los estudios pacientes sí cuando murió mi padre en el año 2000 hice las pruebas genéticas en la Fundación Genenería y desde el año 2000 hasta el 2015 he estado bien y luego a partir del 2015 cuando desahaba yo la enfermedad y me las da a detectar en el 2018 pero no tenemos antecedentes ninguno tengo estudios genéticos y me sacaron en 44 repeticiones y bien al principio estoy en un ensayo clínico pero todavía no hay resultados después no sabemos porque como se murieron antes no no lo sabía y no se nos enteró después tal vez mi hermano el que también tiene como yo me lo descubrieron también en una en esta en en un análisis el ADN como me dijeron tienes un ADN también con el ADN que salen este tipo de cosas y ahí fue cuando me descubrieron como hace no 10 años yo creo igual hace 10 años hace 10 años y yo bueno por una parte fue bueno digo porque por una parte me sirvió para ver un poco como iba a ser a mí me sirvió hace 10 años bueno hace 10 años me descubrieron eso y no sabía ni lo o sea yo fui a lógicamente a la internet para ver qué es lo que era y vi que era una cosa también terrible pues terrible lo mal de lo mal y bueno eso es que estuvo bien en el sentido de que me sirvió para ver lo que iba a ser terrible pero luego al cabo de los años porque eso era va a ser todo terrible al cabo de los años pero como yo en ese momento me encontraba bien ahí me servía mucho o sea sí me yo decía a partir de para no contar todo lo que podía mejorar y hacer en el día eso me servía mucho pues si no ahora efectivamente es todo lo del día a día que podía controlar o mejor a mí me diagnosticaron hunting todo hace 10 años y en la asociación pues fui de hace 6 años y me ayuda muchísimo porque hay muchas actividades que son muy importantes para que día a día yo tengo una familia muy larga pero no tengo a nadie con con estos síntomas mi padre por que iba a ser pero murió de 92 años con con sí los síntomas estoy casado y tengo dos hijos y estoy sí sí soy feliz José tú piensas que la sociedad es justa con vosotros no y por qué porque nos falta de borracho que tenemos que involucrar bienvenido consideras que se está investigando lo necesario o sea llevamos 10 años tirados yo ya no casi nada se me olvidan las cosas no puedo hablar no puedo decir nada y da igual porque no no hay no hay medios soy vicepresidente de la H de la asociación por la dejan española mi mujer fue la que tuvo la enfermedad lo más importante cuando descubres esta enfermedad es que lo primero es que te sientes solo y te crees que eres tú el único en el mundo no entonces cuando alguien se pone en contacto con nosotros lo más importante es escuchar escuchar a esas personas que están bueno pues con esos miedos ese desamparo ese decir qué es esto qué es lo que tengo no y bueno pues desde la asociación lo que intentamos lo primero es eso escuchar a toda aquella persona que viene eso por un lado luego por otro lado pues ayudar a todos nuestros socios y a nuestros usuarios con las terapias no farmacológicas no a solucionar el problema de la enfermedad porque no se soluciona pero sí bueno pues a paliarlo a paliarlo muy bien intentar que los síntomas se retrasen lo más posible mantener el cerebro activo y y y el cuerpo también activo también el movimiento asociativo lo lo interesante y lo bueno que tiene es que da conocer y dar visibilidad a esta enfermedad y a otras muchas y quizás bueno seamos un puntal para nuestros políticos que al final está en mano de ellos el que se den cuenta de una realidad que la sociedad oculta desde hace ya más de una década se puede tener una paternidad responsable a través de un diagnóstico genético preimplantacional tenemos al alcance de la mano ahora mismo es el poder decidir tener hijos sanos libres al 100% de la enfermedad y evitar que la enfermedad de Huntington continúe transmitiéndose de generación en generación esto es una herramienta que existe siempre y cuando los progenitores sean conscientes del riesgo de la enfermedad de Huntington en sus propias familias y puedan elegir a otros por desgracia les ha llegado tarde porque como bien comentas o ya han sido padres o no tenían constancia de la enfermedad de Huntington en sus familias y no han podido poner medios pero en la medida de lo posible cuando todos pedimos al tener un hijo que lo único que queremos es que venga sano pues con la enfermedad de Huntington está claro no podemos dejar que sea una moneda al aire lo que primero tenemos que conseguir es que los sanitarios los profesionales estén bien informados porque de nada nos vale que tengamos esa herramienta si luego no se va a implicar tienes razón pero no es fácil porque esto tiene un coste económico no es fácil está claro porque es algo necesario y para eso estamos las asociaciones para intentar fomentar que determinadas prestaciones como el diagnóstico genético preimplantacional entren estén cubiertas en los servicios sanitarios de las distintas comunidades autónomas y para también concienciar y educar no es un camino fácil porque las parejas que decían tener un hijo con BGP no son parejas estériles no son parejas que tengan un problema de fertilidad entonces a nivel psicológico están teniendo un hijo están pasando por un proceso largo difícil a nivel hormonal pues que tiene sus complicaciones y sus riesgos y lo están haciendo en realidad sin necesitar ese apoyo a nivel de fertilidad lo están haciendo porque eligen tener un hijo que no tenga la enfermedad en el Huntington cuando crezca ya hemos dado un salto increíble tenemos la suerte de poder tener una enfermedad en la que puedes dar ese paso para tener hijos sanos utilicémoslo y yo a raíz de lo que estás comentando ¿por qué te tienes que hacer el diagnóstico el test predictivo? intentemos que no sea obligatorio ese test predictivo para poder hacer el diagnóstico genético vamos a intentar por todos los medios y nosotros como asociación lo tenemos que hacer bueno pues intentar apretar a los comités de ética y poder solucionar eso porque yo por qué me tengo que hacer el test predictivo si a lo mejor no estoy preparado claro claro que es lo más importante en el test predictivo tienes que estar preparado psicológicamente y tienes que ser muy consciente de lo que supone lo que implica lo que implica y lo que va a venir después sí porque lo estás viendo lo estás viendo lo has visto en tu padre o en tu madre o en tus abuelos has tenido la suerte de verlo porque ese sí o ese no no cierra todas las puertas si es un no a lo mejor tienes otros familiares implicados y te genera también un conflicto importante a nivel emocional y si es un sí te dicen que sí pero no te dicen el cuándo entonces se abre la siguiente duda que es ¿hasta cuándo voy a estar sano? ¿no? 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 ¡Gracias!